¡Suscríbete! 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 ¿Que te pasa de salir? ¿Que podría caer? ¿Que vamos a pasar? ¿Mejor vamos por abajo por el camino seguro? Y... ¿Así es cierto? Todavía no se que hace... ¿Qué me hace el pinche hielo? Un portal. Buena, coño. ¿Cuál portal es este? ¿Aquí es el primero? Eso quiere decir que va más bien. Lo que pasa es que los portales eran para que podamos viajar más rápidamente a estas zonas. Y les venía diciendo, pues, realmente... No sé. ¿Y eso fue? No sé si eso se lo pueden matar. Ok. What the fuck? Ahorita. Tranquilo, papu. Uy. ¿Qué te pasa, papu? Ok. Es lo que les digo que realmente todavía no sé, Breast, qué me hace el pinche hielo. Y no sé cómo matar a esos cabrones para que dejen de salir. What the fuck? Evidentemente debería haber una manera de matarlo. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Puedo saltar? ¿Qué? 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 el tanto salto guata Ok Que se me paro mucho tiempo en el En el fuego Hasta madr Fuck Vamos What the fuck No, no, no Madrita de huevo Me separo mucho Quiero probarlo Me separo mucho tiempo en el fuego me daño Simón Simón Eso es como en la vida real Eso es What the fuck Ok ¿De dónde ya vamos? Ok, vamos bien Ok, un guardado Ok, aquí voy a No sé si le puedo dar Se juntó la banda Se juntó la banda Ok, vamos Vámonos Rapidito A la madre Pero todos vamos por arriba No podía pasar Chega, que tiene que ser Fast and Furious Chega, sube No, no No, no No, no No Ok Estoy empezando a creer que Las bolitas esas Si las caliento Puedo entrar por la parte caliente No Qué rayo ¿Verdad que se lo destruye? No No manches No 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 Trabasta, aprovecha el buff La madre No tengo sangre No 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 a averiguarlo ah las bolitas me pueden dar sangre what the fuck que lo mate, esa era la bolita debajo uy está aquí no está va, 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 va vengan 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 va, va, va va, va, va va, 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 va que eres, ure, ure Lo bueno es que el juego Da bastantes vida Vamos a Vamos a farmear vida ¿Qué pasa? ¿Por qué no me van a dar vida? Farmeemos Hay que ser rápido Shit Ok Venga, venga No Agárrate Ok, voy Ok, yo estoy cerca Ok Puta no, soy buen amigo Ah, el viento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están jalando? Muerte, papu Ok, hay un tesoro ya, no puedo llegar Ah, bueno Voy a intentar algo Voy a dejar que se me peguen los fríos Ok, vieron Con las bolitas esas Ya puedo entrar aquí No me daña Ah, güey Voy a ver cómo funciona Muerte, Pops Ok Y ahora sí Entonces solo Solo sirven para dañarte Ya te ayudan ¿Qué por qué ves? No salte ninguno, no Ok No puedo llegar ya Nada Ok, todavía no se puede llegar Venga, tuve Asumo que estoy lleno Si el tesoro que había arriba Simón Simón a la mona Pops Ounet ¿Qué pasa No Tampoco 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 Ok, tratando Ahora se va a regresar a dar su putazo Otro guardar Viene a todos esos cabrones Ahora le di Ok Entonces iba a tener que ser Rápido Pero no tengo sangre F*** No 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 Que necesito que se me peguen Llegar ahí arriba Que necesito que voy a subir Yip No Ah, huevo ¿Qué hora? No WTF F*** Yer y como Péguenme Péguense Enfriense, coño, enfriense A ver, a ver, a ver, a ver, se me peguen algunas Ok Huevo Pero que ahora sí Me va a dañar ¡Pak! ¡Apárate! ¿Qué vida? Con alma, vida y corazón What the fuck ¡Nora! Shit ¿Qué es por arriba esta madre? Vale, madre ¿Qué es por acá, no? Es que se sepa ¿Puedes por el tesoro? No, me daño Enfriete, enfriete Uy, goto Me voy a ver, ¿qué se abre? Tanto que el jefe va a hacer así algo de mezcla entre calor y frío No, no te escriben, poffs Capacapá Capacapá Capacap Capacap ven aquí coño otra vez se quedaron luego que no llega ya voy a trasguardar me siento que haya un un portal no manches que pedo que voy una puta de nuevo de nuevo que no puede por arriba venga madre es que Licky es una daga no manches ah que cagada uy espérate espérate aquí que habrá nada ni madre nada 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 ¡Aquí lo! ¡Ah, no se ponía! ¡Ah, no se ponía! ¡Ah, no se ponía! ¡Wow! ¡Fuck! ¡Vamos a ver, jodernos a este! ¡Oh! Aquí tiene que ser... ¡Rápido! ¡Vamos a ir para acá! ¡Ah! Solo para ver que hay... Aquí hay un camino secreto... ¡Fuck! Aquí hay un camino secreto... ¡Fuck! 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 ¡Ah, güey! ¿A dónde nos va a llevar? Ok, antes de ir acá, vamos a seguir ¿Qué es en su mundo? Pero hoy por hoy Me alejaría de lo que me han dicho El objetivo principal Que hoy por hoy Es el orbe Y pues primero Vamos a buscar el orbe y luego Exploramos allá ¡Párense furios! ¡Venga! ¡Uf! ¡Wow! Ok Aparece en el vine, ¿no? Ya vamos por acá Cuárgate allá, muy bien Está tranquilo ¡Según yo! Vamos bien Ok, este es el último portal Huevo Lo que me han dado es para guardar Arriba No para... ¡Uuuh! ¡Tarau! ¡Hasta! ¡Fuck! No para... ¡Este es el último portal! ¡Gracias! no manch no 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 ah Bueno, tengo que dar unos tres ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay vida? ¡Papá! ¡Papá! y para guardar pues creo que hasta aquí le vamos a dejar a este episodio le avanzamos bastantito yo creo que en el otro ya solo sería el jefe y empezar la siguiente fase pero pues ahí vamos vamos bien en la campaña es una campaña que se estaba poniendo algo complicada, es bueno porque al principio estaba muy sencillo pero como todo buen metrobeño se ha ponido más difícil y pues eso hace que el juego valga más la pena ¿no? pero bueno pues si llegaste a esta parte del video no te vayas todavía deja tu me gusta si este video te parecía divertido o interesante, igualmente si alguno lo ha hecho es suscribirte al canal puedes hacer presionar la P que aparece en la parte derecha de tu video, de esa manera te enterarás cuando tengamos nuevos contenidos para ti igualmente desde la parte derecha en la parte izquierda pues hay un cuadro con un video que quizás no hayas visto antes o sea el bio esto fue Hunter's Legacy y nos vemos en próximos videos ¡Gracias! 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 Gracias.